Bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Y en el dia de hoy vengo a traerles como tener el camo plateado Que es eso, como se obtiene, pues quédate a ver toda la informacion También recuerda que se hacen directos y pueden generar ingresos con mi codigo de invitado de kawaii de tito Pasarte por el canal y ver toda la epica informacion que tengo de todos los eventos de esta semana Y muchas cosas mas, asi que dejame tu like, suscribirte, activa la campanita para que estes informado de todas las epicas novedades Asi que nos vamos a tienda, y si es una mochila que vale 200 diamantes por decirlo asi Y esta en la tienda, a veces como el descuento es algo sencillo, normal, nada del otro epico mundo Pero bueno, Garena Free Fire nos quiso sacar con esta cosa maluca que casi creo que nadie va a obtener Pero bueno, esa es la informacion, asi que espero les haya gustado Y nos estaremos viendo, hasta la proxima, bye bye